Dato curioso. A lo largo de la historia ha habido muertes sorprendentes e inusuales que han dejado a la gente asombrada. Uno de estos casos es el de Claman Lardo Landegam, nació el 29 de julio de 1820 en Lisbon, Ohio, Estados Unidos, y falleció el 17 de junio de 1871 en Lebanon, Ohio. Fue un político y líder de la facción Cooperead, que se oponía a la guerra civil estadounidense. Durante el juicio en el que ocurrió el trágico incidente, Bayan Digam estaba defendiendo a un cliente acusado de asesinato. Según los informes, Bayan Digam intentaba demostrar que un disparo podía ser accidental y no intencionalmente mortal. Durante la recreación del supuesto accidente, Bayan Digam tomó una pistola que creía que no estaba cargada y se disparó en el abdomen. A pesar de los esfuerzos médicos para salvarlo, Bayan Digam murió debido a la gravedad de la herida. Aunque fue herido de muerte, la demostración de Bayan Digam demostró su punto, y el acusado, Thomas McEhan, fue absuelto y liberado de la custodia. Thomas M. C. Geana fue asesinado a tiros cuatro años después en su salón. Los cirujanos buscaron la bola de pistola, que se cree que se había alojado en las cercanías de la vejiga de Bayan Digam, pero no pudieron localizarla, y Bayan Digam murió al día siguiente de peritonitis. Su esposa, Louisa Anna, Mckmaon, Bayan Digam, y su hijo Charles Dolandegam, lo enterraron en el cementerio Woodland en Denton, Ohio. Este caso generó gran atención y controversia en su momento, ya que Bayan Digam era una figura política destacada y su muerte durante un juicio fue considerada un evento trágico y sorprendente. Aunque extremadamente avergonzado por la forma idiota en que murió, es decir, habiéndose suicidado por accidente defendiendo a su cliente, Thomas McEhan. Gracias por ver nuestros videos, síguenos y comparte para ver más videos del rincón de la curiosidad.